Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Bueno, Barcelona, Barcelona que gana, que gana Barbastro, una primera parte controlada y una segunda parte ya que se descontrola un poquitico, Barbastro, puro corazón. Ahí logra marcar dos goles, un penal también, el primer gol de Mesa, Iñaki Peña, pues bueno, tiene que hacer un poquitico más el portero, dar más seguridad, ir mejor por arriba, pero bueno, ahí estamos, el FC Barcelona ya clasificado a los octavos, parece que ya se ha suspendido el sorteo de este mismo, veremos cuando hacen el sorteo, bueno, analizando un poco el Barcelona que saca un once, me parece un once entendible, un once donde Chami dice la Copa vale, la Copa es importante, Barcelona que es el máximo ganador de la Copa del Rey, y el once no está mal, no está mal, entra con Félix, Ferran, Rafinha que fue uno de los más activos, adelante, Frankie de Jong, Femin, para mí que fue el mejor, uno de los mejores de la cancha, al igual que Frankie de Jong, también tuvo un buen partido el día de hoy, manejando los tiempos, los hilos, la primera parte creo que fue toda del FC Barcelona, creo que fue toda del FC Barcelona, el Papastro no podía pasar de la mitad de cancha para arriba, y bueno, en God de Rafinha, me gustó mucho, para destacar a Héctor Ford, este chico del filial, que si es lateral derecho, pues lo hace muy bien, por izquierda, esto me hace pensar, que pasa, cometió un error, fichando a Marco Alonso, en la vida real, y tantos años jugando Segui Roberto de lateral derecho, cuando tienes a Ford, y creo que lo hizo muy bien hoy también, otro de los importantes, Barcelona tenía el partido controlado, hasta que después, me parece que es lamentable que en esta parte de la competición, no haya VAR, parece que a partir de octavos ya ponen el VAR, pero el VAR tiene que haber, entiendo que no hay el presupuesto, pero es lamentable porque el gol de Iván O'Feliz, es un gol legal, y eso también hay que decirlo, lamentable porque el partido de Iván O'Feliz hoy no estuvo muy bueno, 0-0-0 en todo, y ese gol le hubiera dado que menos, por lo menos un gol más, ¿no? Iván O'Feliz, empiezo a dudar verdaderamente, si el VAR se debería comprarlo, intentar quedarse con él, ¿no? Pero bueno, Iván O'Feliz tiene una calidad espectacular, me parece que es más bien problema de mentalidad, de actitud, el tema de Iván O'Feliz, ¿no? De motivación, campo como el de hoy, más vasto, el rival, yo creo que tiene que darle más valor a este tipo de partidos, porque al final, él no pertenece al Barça, tiene un futuro en el aire. Así que por esa parte, señores, un gol anulado, mal anulado al Barça, y no solo eso, porque después, el gol de Balbastro, es un gol también ilegal, hay que decirlo, ese gol hay una mano ahí de por medio, pero bueno, después nada, Barcelona gana 2-3, los cambios, yo creo que Xavi, de alguna manera, no sé si no entiende bien, o no lee bien el partido, pero cuando sale Christensen, se sordena un poco todo, al igual que Rafinha, que estaba siendo muy importante, y muy determinante en esa banda, entonces, se equivoca Xavi, en la entrada de Íñigo Martínez, es una baja ahora importante, creo que se apresura Xavi, en darle los minutos a Íñigo, parece que ya lo quería recuperar, para tenerlo en la Supercopa, bueno, Íñigo Martínez, 4 semanas, 5 semanas, baja, malas sensaciones ahora mismo, con Íñigo Martínez, cosa negativa, de partir, por otra parte, me gustó mucho, y lo dijo Xavi, en rueda de prensa, la compatibilidad, que sí se tiene, Roque, y el señor Lewandowski, me parece que pueden jugar, los dos en punta, perfectamente, visto Roque cayendo a la banda, ya hay algunos iluminados, que están matando al chaval, un chico que no iba ni un día, y ya lo habíamos dicho, que tuvo otra clara, que pudo haber anotado gol, pero esto es normal, recuerdo los inicios de Neymar, le costó también, lo de Suárez, marcar gol, y después ya vimos, lo que pasó, así que para mí, tranquilidad con Roque, por favor, no lo quemen, no lo maten, y los mismos culés, por favor, defiendan a Roque de la caverna, que le están tirando con todo, bueno, Roque pronto, se inflará, hacer goles, ya que esté un poquito ya, que se quite esta presión, verán que marcará muchos goles, me gusta mucho Lewandowski, decidiendo ir con el penal, categoría para tirar, para disparar, me gustó mucho el polaco, otro gol más que suma, con los poquitos minutos que tuvo, creo que contra la Supercopa, se iba a ser titular, y veremos, veremos, Rafinha y Lewandowski, son ahora unos fijos, la banda izquierda, me queda un poco de duda, Ferran, yo creo que sigo diciendo, que tampoco tiene la calidad, Ferran y yo, Félix tan bajo de nivel, Rafinha es que más, intenta y está destacando, en la delantera, Hoy Koundé, lo hizo bien, con volatero derecho, me pareció un buen partido, al igual que Christensen, Araújo, es el líder de esa, saga central, destacar a Ford, sobre todo medio campo, muy bien Fermín, Fermín estuvo espectacular, hizo un golazo, se movía mucho, mucha libertad, bueno, después un error, un error normalito, de esto, que pasa, un pelote ahí, que habría que ver ahí, y, y, y qué te puedo decir del partido, Balsa clasifica, ve mucha gente haciendo, una crítica despiadada, contra el equipo, mucha gente pidiendo, goles, exagerados, y goleadas, señores, hay un dato que dice, que Barcelona, ahora mismo, lleva 20 partidos, que no ahora, por más, con diferencia, de más de dos goles, 20 partidos, no pidan ahora, que, que porque sea, el más bastro, no señores, en el campo de rival, con su afición apretando, que van a entregar la vida, jugándose el partido, su vida, no justifica, el más juego del Balsa, pero estos equipos, ya no se les golea, como antes, desde que cambió el formato, de la copa del rey, y mucho antes, incluso con Guardiola, ya no se goleaban, sabes lo que te digo, estos últimos, los últimos partidos, recuerdo, en Intercity, que se ganó 3-4, y partidos de 1-0, así que, por favor, tranquilidad, defendamos al Balsa, y yo creo que hoy, no era un partido, para matar al equipo, tan, 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 porque el equipo, hizo una buena primera parte, lo que pasa, que es un equipo, desordenado, bien derribar, se achanta, y no concreta, y no hace goles, aparte, que nos roban el gol, porque el gol, de Llovao Ferry, es un gol legal, hubiera sido la tranquilidad, el Balsa, hubiera ganado fácilmente, 4-1, con el gol de Mesa, entonces, por favor, señores, tranquilidad, defiendan al Barça, no dejemos que la caverna, la caverna culé, la caverna merengona, le metan tanto a Xavi, de verdad, bueno, eso es lo que hay, estamos clasificados, los joltados, de la Copa del Rey, quiero destacar también, que me sabe muy mal, pero, señores, Oriol Romeo, no puede seguir, siendo jugador, de fútbol club, Barcelona, perdónenme, pero creo que Oriol Romeo, no tiene nivel, este chico, mentalmente, creo que tiene tremendo problema, de verdad, no creo que sea tan malo, como se pinta, porque hizo una pretemporada, que nos, deleitó, y nos asombró un poco, quien era este señor, y ahora mismo, cada vez que tiene la oportunidad, hace una mala entrega, un mal control, un mal pase, no sé si se puede volver, a recuperar, Oriol Romeo, ahora mismo, Balsa, juega el próximo, jueves, de la Supercopa, se juega todo, esta Supercopa, el ganador de aquí, de Barcelona, Asuna, jugará contra, el ganador de, el miércoles, se sabrá, Real Madrid, Atlético, de Madrid, ok, día 21, volvemos a la liga, contra el Betis, en los Asuna, también le costó trabajo, en nuestros rivales, en Supercopa, ganando 1 a 0, su partido de Copa del Rey, mucho que mejorar, mucho que mejorar, seguir apoyando el equipo, poco a poco, Rocky creo que nos va a aportar mucho, no dejaría de la mano a Margui, ni a Fermín, creo que tiene que tener más minutos, la Minya más, son dos partidos, que está sancionado en Copa del Rey, seguramente, hay que ver si, si puede estar ahí, creo que sí, en la Supercopa, eso es lo que tenemos ahora, y seguir mejorando, estamos a 7 puntos en la liga, pero somos el Fútbol Club Barcelona, y apoyen hasta el final, los quiero mucho, si te gustó este video, déjanos tu poderoso like, suscríbete, activa la campanita, Visca Barça, hoy, mañana, y siempre, Boranit!